Hola que tal amigos, gracias a todos mis amigos del Facebook que me han mandado felicitaciones en este día en especial para mi que es mis cumpleaños y pues me la estoy pasando con la familia por allá, mi cuñado, mi hermanita, mis tíos, mis primos, mis compadres por ahí toda la family que vinieron a celebrarnos, pues nos la estamos pasando al millón tenía que salir el compadre, pero bueno, muchísimas gracias amigo de Facebook y que siga la mata dando, puro movimiento alterado viejo 24 hasta el 100